Mis amigas, mis amigos, como les comenté anteriormente, además de Top 6, tengo otro canal que se llama Asombroso, donde les ofrezco videos con temas interesantes, y entre ellos, temas sobre sexualidad humana, porque me parece que existe mucha curiosidad y también mucha desinformación, pues resulta que YouTube me penalizó con 12 strikes, y además que durante unos días no puedo subir videos en el canal de Asombroso. En concreto, hasta el 8 de diciembre volveré a subir contenidos ahí, mientras tratando de ser positivo, en este canal de Top 6 estoy subiendo videos de Asombroso. Ojalá les guste, visiten ese canal y se suscriban. Les agradezco muchísimo su apoyo. Hola, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. Cuadro de Da Vinci es vendido en más de 450 millones de dólares. El cuadro llamado Salvatore Mundi de Leonardo Da Vinci fue vendido el 15 de noviembre de este año, en la casa de subastas Christie's, por el precio de 450,4 millones de dólares, lo que lo ha convertido en el cuadro más caro en el mundo, batiendo récords mundiales. La pintura data de hace 500 años, y es un retrato de Jesucristo como salvador del mundo. Perteneció a la colección de un millonario ruso llamado Dmitry Rybolovlev, y el valor original con el que la adquirió fue de 127,5 millones de dólares, cifra que casi se cuadriplicó. Antes de que esta obra de arte se convirtiera en la más cara del mundo, el puesto le pertenecía a una creación de Picasso. La puja por el emblemático cuadro comenzó con 70 millones de dólares, que fueron ascendiendo hasta llegar a los 450,5 millones que incluían comisiones e impuestos. Fue tanta la euforia por conseguir la obra, que dos compradores se ensarzaron en un duelo de ofertas exorbitantes. La identidad del comprador es Hamad Bin Hassim Bin Jaber Al-Tani, ex primer ministro qatarí y accionista de El Corte Inglés. Lo más curioso de todo es que, hasta hace algunos años, la pintura no era considerada de gran relevancia. Se dudaba de su autoría y se creía que había sido realizada por un discípulo de Da Vinci. De hecho, en 1958 fue vendida en una subasta de Londres por la cantidad de 60 dólares. Increíble, ¿verdad? Pasó por muchas manos y nadie se imaginó que era una fortuna. Hasta que en el 2011 se confirmó que la obra fue pintada por Leonardo Da Vinci, lo cual disparó el interés y el precio. ¿Qué te parece que un cuadro, así lo haya pintado Da Vinci, llegue a costar tanto dinero? Escríbenos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal. Si lo haces, me ayudas mucho y yo te estaré eternamente agradecido. También te invito para que visites el canal que se llama Curiosidades y Más, con temas que te impactarán. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Terremoto que cambió el cauce del río Mississippi. Soy Marco Antonio Velázquez y esto fue... ¡Asombroso! ¡Gracias!